Hola, buenas tardes, me llamo Marta Hernández, estoy en el colegio de Ardolovillo y vivo en Rota. Hoy os vamos a explicar la figura de Charlin. La figura de Charlin se hace gracias a los sonidos, se hacen con bicarbonato sobre el guante y cuando emitimos sonidos por el agujero se forman ondas sonoras que se pueden sumar o se pueden restar. Si se restan, se forma un punto de bicarbonato y se queda en reposo. Y este es el experimento. Ahora vamos a hacer una demostración.